La delegada del Gobierno ha reconocido la escala de violencia experimentada en ciertas barriadas de la periferia. Salvadora Mateos ha trasladado sus condolencias a la familia del joven, condenando la violencia y todo aquel que la ejerce. Comprendo como madre el dolor en la familia y traslado como delegada el apoyo del Gobierno de España. Condeno la violencia y a todo aquel que la ejerce. Lo que ha pasado estos días no va a quedar impune. Salvadora Mateos ha valorado el trabajo desempeñado por el Cuerpo Nacional de Policía en esclarecer los hechos violentos en los últimos días, destacando además la colaboración ciudadana que asegura está siendo crucial en la investigación. Quiero reconocer públicamente una vez más el trabajo que viene realizando la policía. Estos días se nos pidió a la delegación de Gobierno prudencia para que prosperasen las investigaciones y así se ha hecho. Tengo que destacar que la colaboración ciudadana en esta ocasión está dando sus frutos. El jefe superior de policía advierte que este cuerpo va a continuar con el despliegue de agentes en diferentes barriadas como Jadú y Los Rosales. Según Javier Daniel Nogueroles, la intención es tranquilizar y proteger a los vecinos. Respecto a los incidentes ocurridos, creo que es la excepción porque la ciudadanía ceutí no es así. Han ocurrido en barrios como Rosales o Jadú, donde viven muchas personas honradas a las que no les gustan sus incidentes y la labor de la policía es precisamente que no ocurran. Por eso se han producido detenciones, se han producido despliegues. Eso es totalmente complementaria a la línea de investigación que estamos llevando a cabo para cuanto antes detener a los autores de la muerte de Brajín. Nogueroles ha destacado que las líneas de investigación son claras, remarca que se necesita tiempo para recabar pruebas necesarias y más cuando se trata de una muerte. Creemos saber quiénes han podido ser o quién, pues sí, pero todo eso hay que hacerlo paso a paso y sin prisas. El jefe superior de policía explica que muchos de los grupos de vándalos no viven en los barrios donde se producen los incidentes. Al final son grupos reducidos que viven en estos barrios, a veces incluso se desplazan estos barrios, se ponen de acuerdo para llevar a cabo este tipo de acciones vandálicas, incluso intentan utilizar, llaman incluso a los medios de comunicación diciendo que ha ocurrido algo que todavía no ha ocurrido y cuando llegan los medios de comunicación lo hacen. Ambas administraciones insisten en la importancia de la ciudadanía en colaborar y denunciar cualquier delito del que sean testigos o posean alguna información. Ahora sí.